Hoy es un placer estar con ustedes directamente allá de la Trini, el chícharo de la Trini, compadre. Gracias a allá el amigo Pedro Morales que hizo el honor de invitarlos, de traernos en esta bonita vía. Este es un placer para ustedes, niños, jóvenes, señoras, señores. Un cordial saludo reciban aquellos que vean el video también que viven en Oaxaca, México, en la Unión Americana, en todas las partes de nuestra República Mexicana. Reciban este cordial saludo desde Santo Domingo, Albarrada, gente bonita. Aquí comenzamos. Venga. Monta, el N, un chamacón, que viene, la señora Monta, ya la conoce. Así que los amigos que están pegando a esta amiga Corral, cuando venga el toro se hacen para atrás, por favor. Fortunado, tenga mucho cuidado con los perros. Monta, la historia ha sido leyenda, representando a Santa María y Vecía. Y ahí tenemos a las oles y jarabes tradicionales, los amigos, la banda. Le conoce historias a este año, amigo. Tenemos cómica arriba. Ahí tenemos, ya está, ya está el nene arriba de lobo. Ya está, nene. Así es que cuando el jinete llega fuerte es porque es fuerte, señores. Asegúreme al nene. Ahora sí. Y aquí están los jarabes. Ahí están las notas musicales de la banda. Suéltaselo. Vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y así bonito, reglante. Siete, ocho, nueve. Ay, tengo mucho cuidado, lo chamacón. ¡Ole! ¡Ole, qué chula! ¡Ay, señores! ¡Quien te ha comido! ¡Ahí está! Este torazo que se hace llamar el andarejo de Santa María y Vecía. Viene abriendo puertas. Viene, ay, 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 señores. ¡Viste el acrimón! ¡Ay! ¡Viene chale, pega, muchos, pues! En las patas. Tiene dos tremendas metralletas. Este torazo es cuidado. ¡Ole! ¡Tengo chulo! ¡Échale la mano! ¡Échale con mi cara! ¡Échale con mi cara! ¡Ayúdenle con mi cara! ¡Ayúdenle con mi cara! ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Qué barbaridad de las barbaridades! Este torazo ya lo hacía en silla. ¡Ole! ¡Bien callar! Y este chamaco, el nene, ya sabe. Ya sabe cómo más caliguana. ¡Ole! Y ahora sí, pues, regálenme el aplauso público a los viejos chamacos. ¡Tenga mucho cuidado! ¡Ayúdenle con mi cara! ¡Hieres!! ¡Gracias! ¡Hieres! 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 ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Se va a resbalar! ¡No hay que estar! ¡Tengan cuidado! ¡Viva la lucha al cuidado! Realmente un toporino que sienten su compote con su izquierda y su destino. Demolvemos los poderes de Naciones. Atención en cualquier momento. El Toro puede ser vencido en corticula gana porque esto lo disfruta. ¡Este es el Jaripeo! Estos son los Toros sacapotes. Para darse sobre todo una bonita idea de lo que ha evolucionado nuestro Jaripeo. ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! El Toro puede ser corriendo frente al cuello del Toro. De allí tenemos la presencia de Ahits anyway. ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! ¡Venga Toreo! De ahora ¡Se presenta nuevamente un Torero! de quien es tu mejor de enseñarles de pelea y hacerle espectáculo lo está llamando, lo está chifriando y venga la jugada desde la carta vamos a ver la onda atención es cuando le suelte el frondil es tremendo campeón no se encuentra listo ya vamos a ver un corazón ustedes lo van a buscar ya van a puesta y ahí está la jugada arriba, abajo izquierda, derecha con personas que se ve bien la jugada va a partir y ahí está vuelva de la escuela 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 ahí está la gente se le da la gente se le da la gente se le da el frondil es lo que no lo hagan la pista entra y viva quien dijo que no se podía atención ¡Los en la escuela! ¡Ey, el peluizazo! ¡Raro, Saber, Jena de Ibaro! Les informamos ...porque si se vende ni siquiera para peluca ¡Prepárense, carámen, mi banda! ¡Suelta! ¡Yayayayay, Madre Santísima! ¡Y ella será corrida ese toro! ¡Casi la agarra! ¡El toro! ¡Quietazo! ¡La va a alcanzar, la va a alcanzar, la va a alcanzar! ¡Ese cuernos perdido! ¡El orgullo ha venido! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Véntate, levéntate! ¡Ese cuernos perdido! ¡Ahora lo va a alcanzar! ¡Cuidado con el cabeceo! ¡Cuidado con el cabeceo! ¡Uno por uno, muchachos! ¡Uno por uno! ¡Vamos a ver, señores capoteros! ¡Vindicaciones a vendrános de uno por uno! ¡Se van a enredar! ¡Se cayeron entre de los dos! ¡Cuidado! ¡Este toro dobles, amigos, señoras y señores! ¡Este día ocho de agosto, uno por uno! ¡Uno y uno, amigos toreros! ¡Ahora lo va a alcanzar, lo va a alcanzar! ¡De cuidado! ¡Uno por uno, uno por uno! ¡Este hombre, le pone el pecho frente a este toro! ¡Y ahí persiguiendo a Menel Alvará! ¡En un toro que aquí tenemos! ¡Que se encuentra sumamente en los dos de toreros! ¡Cuando el ganadero pide que se vayan al uno por uno! ¡Uno por uno, vamos a ver! ¡Uno por uno! ¡Échale! ¡Échale! ¡Y ya viene el gallo de oro! ¡Y así nos queremos ver, Luis Padero! ¡Pero y aquí está la presencia de ese cuerno perdido! ¡Vámonos! ¡Lo perdonó! ¡Lo perdonó, señores! ¡Qué árbol! ¡Y dónde está ese grito que no lo escucho! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Todo pato desde el palillo! ¡Vamos, muchachos! ¡Que nos vaya a desearar nuevamente! ¡Que este cuernito perdido! ¡De la galería de San Pedro Cajonos! ¡Y presenciando esa jugada montada por el amigo Sam! ¡Y ahí se encuentra el R de Sancía! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Venga! ¡Ahí está, ¡ahí está, córrele! ¡Venga, nada más! ¡Estaba confiando ese hombre! ¡Y ahí la rebata de Capote! ¡Ahí con él nuevamente! ¡Y el hombre que se encuentra arriba con la cara transformada! ¡Hay peligro! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venemos ese torazo, amables amigos! ¡Ese suizo! ¡Orga abierto entre Chueco y el pueblo! ¡De ese gran torazo! ¡A vetarlos al uno por uno! ¡En una jugada limpia! ¡En una jugada que hace buen espectáculo! ¡Ya le gustó contigo! ¡Ten cuidado, mijo! ¡Ten cuidado! ¡Iran, van! ¡Córrele, córrele! ¡No fuera por ese capotero! ¡Cuidado! ¡Míralo! ¡Uno y uno, muchachos! ¡A vetarlos al uno por uno! ¡Y aquí tenemos ese muchacho valiente! ¡Y esperemos en ese momento se puede atacar a cualquiera de sus adversarios! ¡Se puede atacar a esos oleos! ¡Que están imprimiendo una furia consecutiva! ¡Con este torazo! ¡Perditos perdidos! ¡Extrecuernos perdidos! ¡Y ahí se encuentra sin etierno el amigo Sam! ¡Vemos la presencia de estos muchachos valientes! ¡A través de gritos y chiflinos! ¡Que hacen la fiesta tradicional del pueblo! ¡El Jalipero! ¡Los Toros Acampote! ¡El Chile! ¡El Chile! ¡Vira nomás! ¡Viene nuevamente contigo! ¡Viene nuevamente contigo! ¡Viene, recuerda de ahí viene el gallo de oro! ¡Y vamos a ver si ahora sí hay valientes para este gallo de oro! ¡Viene, viene muchachos! ¡Avanos! ¡Que va a negro! ¡Y ahí está la presencia de este toro! ¡Y hoy viene a perder parte de la cola! ¡Ocho de agosto! ¡Santo Domingo de Vargas fue el lugar! ¡Viene el epicentro dedicado para que este toro lograra levantar a un tolero! ¡Vírenlo! ¡Vírenlo! ¡Vírenlo, boyachos! ¡Y ahí viene nuevamente! ¡Pero qué suerte tiene este hombre! ¡Venga el lazo! ¡Venga el lazo! ¡Venga el lazo! ¡Que vuelen las retas torcidas! ¡Viene nuevamente para ir a este lado! ¡Tenga cuidado! ¡Vámonos! ¡Venga una vez nada más! ¡Tenga cuidado mi hermano! ¡Viene la paquita! ¡Viene la paquita! ¡Todo tuyo mi paquita! ¡Venga el lazo cabecero! ¡Lo está provocando a darle a este alcalino! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Al santo patrón para que nos eche la mano con este jinete! Hacemos a los músicos de la banda nuevamente que hoy están aquí conviviendo y compartiendo la alegría con Santa Domingo Albarraga señores! ¡Asegúrenme el jinete! Pinta y se suelta Vamos a checar Le faltaba el pie derecho Ahí está Y el chamaco sale Ahí se siente seguro Suelta Dos, dos, tres, cuatro, cinco ¡Vaya, ay, señores! ¡Vaya, qué chulada de animal! ¡Vale! Y este chamaco de rojo Que se ha bajado los pantalones Casi, casi con todos los troste Ten cuidado Ten cuidado con las cabezas, primo Ten cuidado, jinete, allá con las cabezas Allá con los cuernos, compadre Los cuernos trae Dos enormes dagas Dagas de acero Y en sus patas tiene dos tremendas metralletas Lo siento Mucho cuidado, mis toneros Mucho cuidado, mi jinete Queremos que todo salga bonito Y ahí viene el nene El nene del barralas Saquen aquí a mi tío Agua, saquen aquí a mi tío De gorra negra, por favor Chequenme al chamaco Ahorita le vamos a hacer el antilopi Chequenme al tío Por favor Ah, claro que sí Ah, bueno Ah, está en juicio, dice por favor Claro que sí ¡Ahí está! ¡Ahora sí, Chile Verde! ¡Ahora sí, Chile Verde! ¡Ahora sí, Chile Verde! El hijo de tigre, pintito tenía que ser ¡Olé! Igual, la fechulada Nuevamente saludamos Ahí les sabíamos que está en la azotea Eso Gracias a toda gente Ahorita unita lo que está Hasta allá venido Del otro lado En el patio Cerca de los limonares Echeme un limón Porque mi cerveza ya Se está endulzando ¡Olé! ¡Ahí está! Este muchacho Para que vean que no es Garibaldi No más anda Este también vino a montar, compadre Ahí está este muchacho El jinete El jinete Viene directamente De la Ciudad de México ¡Es chilando! Así es que A nuestro amigo El laurentino Eso El laurentino Vaya, compadre La Brian Ruiz Laborentino Brian Ruiz De los Ruiz Echegao Eso Por ahí dice aquí Mi tío Que se acerca Otro pasito El torero Dice que sí, compadre Pero el pinche toro Sabe a qué hora le brinca No es porque ese animal Pero el pinche toro Sabe a cuándo le va a entrar Mira, ya mi cuate Le está sacando la lengua Eso La baba La baba Y también planchaba Y ahí está, compadre Nuevamente Recibo con un cordial saludo De la Trinidad Distrata Oaxaca Orgullosamente, compadre Y viene Vamos a ver Si le sacan otra jugada Y se la vuelve a sacar El muchacho Este muchacho Que hoy viene A jugarse Todo por el todo Este muchacho De la familia De los Ruiz La dinastía de los Ruiz Está presente Venido del Distrito Federal Y saludos para todos Chilangos, compadre Saludos para todos Los Chilangos Ahora sí, compadre Vamos a ver otra jugada Vamos a ver Si no quiere otra jugada Sabe, échale lazos, compadre Échale cabezales Ahora sí Vale Le sacó la última jugada Échale cabezales Grito Arriba el barralas Mi gente ¿Quién es este toro? Este se llama Gallo Toro Y así empieza Así empieza el gallo oro Atención Porque aquí lo tenemos Tenemos ese gallo oro Y en cualquier momento Puede ser Recuerde por cualquier lado Gallo Toro Gallo Toro Tiene la dorada La roca Es arriba Cuidado, cuidado Y paquita nuevamente Queremos ese nene Que le corre el toro Queremos A este podero Que tiene su capote En los lobos De estar loca Así le hace cosquilla El toro Lo provoca Venga Venga La carrera Un poco salpicada Ya siento De presencia Este toro De la mano El gallo de oro El gallo de oro El gallo de oro Venga Venga Torero Venga Torero Señores Por el médico Por el salse grito Que orgullo De los hermanos Batista Gallo de oro Gallo de oro ¡Venga, Moreno! ¡Cacete! ¡Aución! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Venga! ¡Que no se dé cumplir! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No le pierda! ¡No le pierda! ¡Cuidado, mi paquita! ¡Cuidado, mi paquita! ¡Y así es la corrida de ese gallo duro!